Bueno, ¿los chicos son súper contagiadores o no, Mauro? ¿Qué decís vos? Bueno, a ver, pensá que en nuestra columna dijimos que los chicos tenían una carga viral entre 10 a 100 veces más grande que los adultos. Entonces, inicialmente se pensaba que contagian mucho. Ahora lo que se está demostrando es que, por ejemplo, si vas a una escuela, el profesor tiene mucho más probabilidades de contagiar a los chicos que viceversa. Se ha demostrado que no son grandes contagiadores. Si bien es probable que contagien, por eso hay que seguir teniendo mucho cuidado, no son súper contagiadores. Lo que se demostró que los que sí son súper contagiadores son las reuniones cerradas, sin ventilación y sin los cuidados. Entonces, los chicos contagian, pero no son súper contagiadores. Bueno, lo que tiene la medicina, Mauro, justamente, y este virus, es que ha sido muy cambiante los trabajos científicos y la información. Lo que podemos decir es que los chicos no son súper contagiadores, hasta lo que se sabe hoy en día, que, como decís vos, la mayoría, ¿por qué hay que seguir cuidándose? Porque la mayoría son asintomáticos. Entonces, el chico, como vos muy bien lo dijiste, a veces pasa el virus con muy poquititos síntomas o sin síntomas, pero existe la posibilidad de contagio.